Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es TVMASNET, hoy tenemos unos productos especiales de Twitch, unos juegos de Twitch especiales, y básicamente es porque tenemos un pack de 7 juegos de devolve digital, y luego fuera aparte 4 juegos que son los típicos que nos suelen caer siempre que hay un mes nuevo, que entramos en mes, parece que es un buen regalo de navidades. Entonces, empezaremos por el juego Republic, que básicamente es un juego cyberpunk, en el cual se basará sobre todo en el sigilo, y nuestro protagonista será un personaje femenino, es bastante interesante, aunque tampoco puedo deciros exactamente la historia de que va, pero las críticas son muy buenas, tiene unas críticas del 100%, incluso las más recientes del 100%, o sea que ha gustado un montón. El siguiente juego es Horwell's, no sé si lo conocéis, la historia de, bueno, fue un escritor que hizo unos libros bastante buenos, hablando sobre el gran hermano, sobre que nos vigila, etc, etc, algo muy curioso ahora con la tecnología, cada vez más, con cosas como Alexa, como todo este tipo de cosas, y es una aventura indie, que se basa mucho en el tema de los simuladores, y puede ser un producto que esté muy interesante, y también tiene unas críticas y unas valoraciones bastante buenas. Luego ya vamos a... Luego ya vamos a... a... el Drifter, es como se llama, y es un juego pixel art también muy curioso, que domina, predomina preferente una banda sonora muy buena, y tiene una atmósfera bastante curiosa, y bueno, es un pixel art, es bastante... interesante. Yo personalmente, normalmente no lo he jugado, y la verdad es que con tantos juegos es que no te da tiempo ni a jugarlos, pero bueno, para quien le interese, ya sabe un poco sobre él, tiene un 91% de críticas, y... es un juego que parece que no va a decepcionar. Y por último, de estos cuatro juegos, tenemos una cosa un poco más curiosa, es una versión Toon, pero que a la vez es un simulador de estrategia de la Segunda Guerra Mundial, que esto puede ser interesante, sobre todo para la gente a la que le gusta más... Todos los temas de juegos estratégicos, de ordenar tropas, dirigir por un lado o por otro, ganar batallas... puede ser un juego que les guste bastante, y... tiene bastantes... bastantes buenos... Y unas críticas que también son aproximadamente un 85% positivas. Estos son los cuatro juegos principales, y ahora vamos a ir a los juegos de Devolver Digital. Los juegos que nos trae Devolver Digital son, en primer lugar, Broforce, que básicamente es una especie de... Juego de plataformas, pixel graphic también como el otro, como podría ser a lo mejor una especie de Metal Slug, pero en una especie con unas... Un gráfico más pixelado, más parecido a un Terraria. Y que la verdad es que las críticas también son increíblemente buenas, de un 95-96% positivas. Por lo cual es un juego bastante, bastante interesante. El segundo o el siguiente juego es Hotline Miami, tanto el 1 como el 2. Que son juegos que siempre han tenido bastantes seguidores, y... Realmente, a muchos nos recuerda, sobre todo, a lo que eran los antiguos GTA. Los primeros, antes de que se volviera 3D y todo eso. Una vista superior, algo bastante... matar enemigos... Es un juego bastante interesante. Tanto cuerpo a cuerpo... puedes hacer muchísimas cosas. Pero es bastante violento. Y también tiene unas críticas bastante buenas, 93-95%. Eh... The Messenger es un juego en el cual eres un caballero. Es un juego de plataformas. Eh... También es un pixel art. Y... Tendrás que destruir al mal. Tendrás que destruir un ejército demoníaco. Y... Acabar con su jefe. Y es un juego que también está bastante curioso. Sobre todo, por el mero hecho de ser de esta empresa. Esta empresa no suele hacer juegos... O sea... No... No son juegos malos. No son... Como a veces que dices... Puedes comprar algunos juegos independientes... Que los han hecho como para rellenar. Pues no. Esta empresa son hacer juegos muy interesantes. Y también las valoraciones. Lo mismo que las demás. 95-96% Están bastante bien. Eh... En otro lugar tenemos el Strafe. El Strafe. Que básicamente es como un shooter. Eh... Con un aspecto muy retro. Muy a lo año... 2003-2004. Eh... Bastante curioso. Es un FPS. Acción. Hay bastante sangre. Y... Puede ser interesante para la gente a la que le guste... Rememorar... Lo que serían videojuegos... Le gusten los juegos de este corte. Un poco como más antiguos. El siguiente juego es... Crossing Souls. Que... Básicamente... Básicamente... Es un juego de misterio. Eh... Una piedra que te permite viajar a través de los reinos. Y tendrás que ser capaz de interactuar entre ellos. Es algo bastante interesante. Que no es algo nuevo. Ya lo he visto en otros juegos. Que... O puedes desplazarte por el tiempo. O puedes desplazarte entre... Y... Es algo que en un juego le da muchísima... Muchísimo juego. O sea... Muchísimo estilo. Puedes hacer muchísimas cosas con un juego de este tipo. Y por último... Eh... Bueno... Las valoraciones ya como la mayoría... Bueno... Estas son un poco más bajas. Son un 70-85%. Y por último... El último juego que regala este para... Devolver Digital. Es el... The Sword of Ditto. No nos confundamos con el Pokémon, por favor. Eh... Básicamente... Es un juego. Es una aventura... Gráfica. También es independiente. Aunque no tiene la estética pixel. Pero sí que es una aventura en 2D. Y... Tendríamos que... Luchar contra la malvada Mormo. Que es básicamente... El... 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 El enemigo a batir en estas aventuras. Es un juego que tiene una valoración un poco más baja. Tiene un 60-50. Mmm... Por lo cual... A lo mejor no os gusta tanto. Yo suelo mirar un poco las valoraciones. Para saber un poco... Lo que ha gustado un juego a las personas. Aún así... Bueno... Si tenéis Prime es gratis. Probadlo. Y si os gusta bien. Si no, pues nada. Yo personalmente... De todos los juegos... Creo que con el que me quedaría es con... Hotline Miami. La verdad es que está bastante bien. Es un juego que me ha parecido muy interesante. Y el de... The Messengers. También es un juego que... Tiene muy buena pinta. Una pinta. Seguramente... Probare estos. Serán los primeros que... Que descargue para ver que tal... Que tal son. Y bueno... A lo mejor también probo un poco... Crossing Souls. Porque como ya he dicho. Juegos en los que puedes desplazarte entre universos. Incluso en el tiempo. Son bastante interesantes. Eh... Hay algunas fases de algunos juegos nuevos. Como son Titanfall. Que... Metieron lo que era la... La... Unas secciones en las que tu podías desplazarte. A través de... Del tiempo. Y... Encontrabas en... De diferentes maneras. Lo que sería la... Los lugares donde ibas. Los edificios. Los que encontrabas de diferentes maneras. Construido o... Roto. Y... Mediante esos saltos. Podías hacer cosas muy interesantes. Bueno. Esto ha sido todo en todo. Y más net. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que disfrutéis de los videojuegos. Y... Os informar el mes que viene. De los nuevos videojuegos que salgan. Hasta otra. Ahora... No.